Observen lo que pasó en Estados Unidos, donde una concejala atropelló a un ciclista en Nueva Jersey. Estamos compartiendo las imágenes que quedaron capturadas. El momento quedó registrado en las cámaras. Allí vemos cómo ya se levanta el hombre en cuestión luego de haber sido arrollado. Lo cierto es que esta concejala de Jersey City, en el estado estadounidense de Nueva Jersey, atropelló a este ciclista con su vehículo y huyó de la escena, lo que es aún peor. El acto quedó registrado, como decíamos, por las cámaras de vigilancia de la zona. Son las que estamos observando en estos momentos. Y ahora muchos piden a la responsable que abandone el cargo. Estas imágenes muestran entonces a Amy DeGyce, así se llama esta concejala en cuestión, al volante de un Nissan Rogue, cuando en una intersección golpeó con su auto a este ciclista que rodó sobre el capó antes de caer al pavimento. A pesar del choque, la concejala continuó manejando y no ayudó al damnificado que había cruzado con el semáforo en rojo. También hay que mencionarlo, por cierto. Si bien el ciclista Andrew Black admite que no actuó bien al cruzar el semáforo en rojo, destacó que eso no justifica que DeGyce no se detuviera para ver cómo estaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!